99, Anthony Hamilton, el entrenador, Arturo Arrae. 7, TARDUSCA! 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5! ¡Aperaos a Limerka! No sé si ya se han lanzado las camisetas, estamos en ello. Pues a ellos. 3, 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 4, 5! ¡Aperaos a Limerka! 3, 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 4, 5! Demetri Porto, 2! ¡Vamos! ¡Ovielos! ¡Ovielos! ¡Porto, dos más! ¡Enorme! ¡Marco Martí! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De Matrix! ¡Defensa! ¡Defensa, HKW, ¡vamos, vamos! ¡A nuestros jugadores, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!